Mañana más de 200 personas tienen una cita en Cartagena para luchar contra la polio. La reunión será en El Batel. Consiste en una cena solidaria organizada por los clubes rotarios de Cartagena y en el que participarán representantes de otros clubes de toda la región. El objetivo es combatir la enfermedad. El Auditorio y Palacio de Congreso El Batel acoge mañana una cena solidaria con motivo del Día de la Polio. Los clubes rotarios de Cartagena organizan esta iniciativa dentro de las actividades que llevan a cabo cada año por esta causa. Evitar muertes por la enfermedad y que centenares de niños acaben paralíticos por falta de recursos son unos de sus objetivos. Hace 16 años que Rotary Internacional inició su programa de lucha contra la polio. Desde entonces han donado 1.200 millones de dólares que han servido para combatir la enfermedad. A esa cantidad hay que sumar otras procedentes de distintos gobiernos y entidades. Desde el año 1988 en que Rotary se implicó, pues ha conseguido que muchos gobiernos de muchísimos países hayan aportado más de 9.000 millones de dólares para combatir esto. Y lo verdaderamente importante es que últimamente la Fundación Bill y Melinda Gay se han integrado dentro de lo que es su apoyo a las acciones de Rotary. De tal forma de que cada euro que nosotros aportemos, la Fundación Bill y Melinda Gay aportan el doble. Para seguir en esa lucha, mañana más de 200 personas procedentes de todos los clubes de la región participarán en la cena solidaria que se ha organizado para recaudar fondos y poder seguir prestando servicios humanitarios a través de acciones en el ámbito local, nacional e internacional. Con lo cual, pues un acto como el de mañana, si se recaudan, no sé, 2.000 o 3.000 euros, eso se multiplica por 3. Y teniendo en cuenta que con 5 euros se pueden vacunar a 3 niños, imagínate la importancia que esto tiene. Hoy en día, después de la lucha contra la polio, pues se ha conseguido que solamente esté presente en 3 países. Por las dificultades étnicas y de situación conflictiva que ellos tienen, que son Nigeria, Afganistán y Pakistán. El resto de los países ya están declarados por la Organización Mundial de la Salud como libres de polio. El más importante de todos, la India, donde se producía el mayor porcentaje de niños con polio por la pobreza que existía en el año 2012, gracias a la ingente labor que se ha hecho, no solamente por Rotary, sino también por gobiernos, pues se ha declarado libre de polio. El propósito de estos clubes consiste en contribuir a fomentar la buena voluntad y la paz en el mundo. Los Rotarios, organizados en más de 200 países, llevan a cabo otros proyectos para abordar problemas como la pobreza y el hambre.